Hola Andrés, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a vos y a toda la gente que te sigue en tu programa. Bueno, nos contactamos nuevamente porque en su función de presidente del Jockey Club de San Francisco y presidente de la Federación Argentina de Jockey Club de Seipódromos, siempre hay novedades. Entonces, cada tanto, nuestra página es interesante, al menos es lo que nos dicen nuestros lectores, oyentes, televidentes, porque ahora se puede hacer un multimedia de forma realmente sencilla, no como era antes. Hemos visto, por ejemplo, el cambio de la empalizada de las barandas en San Francisco. ¿Qué me puede decir de eso el cambio de Caño a PBC? Creo que, ¿no? Me parece que sí. Sí, nosotros fuimos arreglando de a poco en el opuesto, ya teníamos puesto PBC y nos faltaba en la recta y en otros sectores y bueno, en una baranda vieja y lo vamos haciendo por tramo, ¿no? Porque todo lleva tiempo, lleva dinero y también estamos haciendo una reja porque nosotros teníamos toda una mampostería de cemento que era muy, muy antigua y que ya se estaba cayendo. Así que justamente este domingo 30 en las carreras en San Francisco vamos a inaugurar la reja, ese sector de baranda y la semana que viene, porque hoy justo estaban personal del club en un vivero en San Pedro, provincia de Buenos Aires, comprando algunas de ese tipo, que va al medio entre la reja y la baranda, para tratar de aislar un poco a la gente de la pista. El objetivo que tenemos, Daniel, es aparte de la baranda como seguridad por alguna rodada, por alguna caída de un jockey, también queremos prevenir que la gente no puede ingresar a la pista. Creo que es un defecto que se fue agarrando con las cuadreras, con la informalidad, desde que cualquier persona, sin maldad, pero entran a la pista a festejar y en la pista pasan caballos, pasa la ambulancia, nosotros tuvimos filmación en nuestro club, que pasó una persona, pasó la ambulancia atrás, cosas así, ¿no es cierto?, muy peligrosas, porque el aficionado quiere festejar y en las cuadreras donde a veces hay poco lugar, la pista es un lugar para sacar fotos, para festejar, para juntarse con el caballo, y en el turf organizado y formal no debe ser así. Yo tuve la posibilidad de visitar, por ejemplo, el hipódromo donde vos siempre estás, Río Cuarto, que tiene un enrejado con caño estructural y una malla, podríamos llamarlo así, que no permite, también porque tiene un desnivel, la gente no entra prácticamente a la pista y eso me pareció muy bien en la forma organizativa que la tiene Río Cuarto. Y bueno, nosotros en San Francisco teníamos mayor posibilidad de entrar y lo queremos ir cerrando y poniendo guardias, o sea que en la pista estén los jockeys, los caballos y lo que tiene que estar, ¿no? El tractor con la rastra, la ambulancia, en su defecto y el personal que trabaja, que está disciplinado en eso. Después el caballo ingresa a la herradura, a sacar la foto, el jockey baja, se pesa, y bueno, todo el protocolo que se debe seguir en un hipódromo serio. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer en San Francisco en este momento. Andrés, ¿usted es contrario de las cuadreras? No, yo tomé un hipódromo en San Francisco hace 10 años, justamente este año cumplimos 10 años y el club cumple 90 años ahora. O sea, en el club han pasado muchos años de cuadreras. Yo soy contrario, cuadrera es una palabra que se usa así en forma fácil, ¿no? Yo estoy contrario a la informalidad. No, no, a las carreras pueden ser cortas, largas, de mediana distancia, no. Creo que cada hipódromo busca su perfil, ¿no? Algunos buscan un perfil más corto, otro más largo, otro un mix entre cortas y largas. Yo no estoy en contra de nada. Pero sí en contra de la informalidad, en contra de que un jockey no esté bien presentado con las medidas de seguridad que deben tener, con su ropa adecuada, con su casaca, con los números que corresponden en su mandil, que el variador también esté presentado como debe estar. Los hipódromos deben ser un lugar de un espectáculo donde la gente vea algo bien presentable, no cualquier cosa, gente con el torso desnudo, mal vestido. Me parece que tenemos que darle categoría también con los presentes, ¿no? Y a veces, como nosotros llamamos cuadrera o carreras cortas, hay cosas que no van más para estos años. Me parece que tenemos que orientarnos hacia la formalidad, hacia las cosas claras, hacia el control antidoping de todas las carreras. Yo voy a luchar incansablemente hasta llegar a eso. Creo que eso simplifica muchas cosas. Y bueno, la distancia, no tengo problema con la distancia. Pero sí está un poquito más aparejada las distancias cortas con la informalidad. Pero no debería ser así. En Estados Unidos, en Los Alamitos, corren carreras cortas, de cuarto de milla, pero con toda la formalidad que debe tener un hipódromo. Entonces, a mí me parece que las carreras cuadreras se deben regularizar. Para que duren en el tiempo, ¿no es cierto? En la provincia de Córdoba tendríamos esa posibilidad, porque hay gente que conoce el camino, cómo hacerlas. Entonces, estamos trabajando en ese sentido, ¿no? Para que sea todo más claro y que no haya accidentes y que sea un espectáculo para la familia. Que creo que es lo que buscamos todos. Cuando estuvimos personalmente la última vez en Córdoba, hace unos meses atrás, cuando nos convocó el Ministerio de Agricultura y Ganadería, yo le dije algo y usted me contestó y me sorprendió. Entré casi en shock cuando yo le dije, no comparto el tema de que las carreras se denominen oficiales no computables. Yo le di mi opinión porque me parece que si es oficial, tiene que ser computable sí o sí, pero es mi opinión personal. Y usted me respondió diciendo, no te hagas problema. El año que viene en San Francisco vamos a hacer todas las carreras oficiales. ¿Ese desafío está para hacerse o no? Y bueno, pero te voy a explicar cómo viene la mano. ¿Te acordás que nosotros hablamos del sistema de equivalencia, del viaje del equipo técnico de la Federación a Uruguay y de hacer un modelo para Argentina? Bueno, eso está prácticamente terminado. No es para San Francisco solamente. Va a ser para todos los hipódromos que se suman. Por ejemplo, los tres de provincia de Buenos Aires, del interior de provincia de Buenos Aires, van a estar Azul, Tandil y Dolores. Posiblemente va a estar La Punta, va a estar sí o sí San Francisco, posiblemente Río Cuarto, Villa María, Córdoba, Rosario, Las Flores, Santa Fe, Algunos de Entre Ríos. Tenemos muy buena relación con la gente de Entre Ríos. Posiblemente Tucumán. Estamos todos en charla, ¿no es cierto? Porque el proyecto está casi terminado, consensuado con los hipódromos también de Buenos Aires, consensuado con el Stubuck. Pero bueno, yo no me quiero aventurar porque todavía falta un tiempito, pero, o sea, soy consciente que en el 2023 podemos muchos hipódromos correr carreras oficiales computables. Ahora, computables, ¿cómo? Y bueno, va a haber posiblemente diferentes categorías donde la A son los tres hipódromos centrales de Buenos Aires, San Isidro, Palermo y La Plata, donde en la B estaría otro grupo de hipódromos que pueden ser los tres de provincia de Buenos Aires, puede ser San Francisco, puede ser Río Cuarto, ahí también puede estar Tucumán, Rosario, La Punta, ¿no es cierto? Eso es más o menos lo que uno piensa. O sea, después, bueno, habrá un órgano rector que dice, sí, San Francisco está en la B o está en la C. Y en la C estará otro grupo de hipódromos, ¿no es cierto? Que corre, a lo mejor, que está en un escaloncito más abajo por la infraestructura, por la calidad de carrera, por el premio. Todo esto va a dividir los hipódromos en categorías. Donde los hipódromos de España, y otros años van a subir de la C a la B o van a bajar de categoría, de acuerdo al espectáculo que brinda. Y bueno, y ganar dos en la B sería computable como una en la A, y tres en la C como uno en la A, o uno que gane una en una categoría, otro en otra categoría, porque los caballos van a ir corriendo en distintos hipódromos. Bueno, eso hay toda una tabla que va a ser la equivalencia a la carrera oficial. De esto estamos hablando, son todas carreras oficiales, computables, como media, como 30%, eso lo va a decir el órgano retorno, ¿cierto? Y todas con antidoping y con todo lo que se necesite, certificado de correr y demás, como cualquier carrera oficial que se está corriendo en la actualidad. Entonces nosotros creemos que en San Francisco y en todos los hipódromos que se sumen del interior, corran de esta manera, porque es, o sea, uno hace muchos años que escucha cuáles son las dificultades del interior. Bueno, una de las dificultades de la crítica es que un caballo en el interior, todos sabemos, gana cuatro o cinco carreras, va a correr a Buenos Aires como perdedor, engaña al apostador, engaña al público, porque en realidad es un caballo ganador. Bueno, eso se terminaría con este sistema. También cuando uno va a comprar un potrillo, ¿cuántas veces Daniel ve una yegua que figura como perdedora? Y ganó en la calle, por ahí, entre paréntesis o en algún lado, el pobre criador dice, y la yegua ganó la polla esta, ganó cinco carreras acá y figura como perdedora. Entonces esa yegua también, para los criadores, no va a ser más una yegua perdedora, va a ser una yegua que ha ganado una, que ha ganado dos, que ha ganado tres, de acuerdo a la equivalencia donde ganó. Es un sistema que está muy lindo, que para el interior viene a solucionar ese problema de engaño que hay, porque nos engañamos solos, engañamos los apostadores, engañamos los compradores de caballos. Entonces está, la verdad que la federación es nuestra arma principal para el año que viene, aparte de toda la serie de carreras que viene, sobre todo para Córdoba, poder homologar este sistema de equivalencia. Y vamos por buen camino, deportivamente, tenemos muy buena relación con todos los hipódromos y yo estoy muy esperanzado que eso sea así. Así que el shock que vos tuviste, Daniel, ese día, cuando yo te lo dije, va a ser algo normal probablemente y lo vamos a disfrutar todos los clubes porque va a ser muy positivo para el interior. Creo que muchos dirigentes todavía no lo han captado bien, por más que se presentó en San Francisco, en este congreso que armamos, por más que le dimos prensa, creo que hay muchos dirigentes que están en la cotidiana en el problema de todos los días y por ahí no miran estas cosas o no las terminaron de entender. Usted nombraba recién varios de los hipódromos, pero lo que quiero saber, porque ha hablado con el presidente actual, Coco, Horano, pero públicamente no, públicamente no, no puedo hacerle una nota porque no quiere, no quiere él, yo sí. ¿Qué te puedo decir de Belville? Porque usted nombró todos y Belville queda afuera, queda afuera, es decir, no sé si hay un problema, hay un problema interno ahí, pero la federación no puede incluirlo dentro de los hipódromos, la intención de Morano, según me lo dijo off the record y ahora lo hago público, es apoyarlos a ustedes, está con la misma idea, pero legalmente aparentemente no puede. Bueno, Belville es miembro de la Federación Argentina de Yucay Clubes e Hipódromos, no es miembro de la Federación Cordobesa, porque en el momento que se armó la Federación Cordobesa, ellos en inspecciones jurídicas tenían algunas trabas, algunos incumplimientos, entonces no se pudo dar, pero creo que el camino que están tomando es poder dar cumplimiento, yo lo que puedo decir de afuera como presidente de la Federación que me gustaría que los problemas internos también, no somos tanto en todo esto y en los clubes son muy pocos los dirigentes, en Belville yo no conozco a ciencia cierta cuántos dirigentes hay, pero creo que se tienen que poner de acuerdo y yo tengo una visita pendiente a Belville porque quisiera que se pongan de acuerdo, que el club trabaje, se regularice, los podamos ayudar también nosotros, creo que tienen una muy buena intención, también estuve hablando con otra gente de Belville, tienen todas muy buenas intenciones y ese sería un claro ejemplo de la categoría C posiblemente, un escalón un poquito más abajo que San Francisco y que Río Cuarto y que Villa María a lo mejor, pienso yo, ¿no es cierto? Es una opinión mía, pero sí Belville está incluido porque es un hipódromo de Córdoba, tiene agencia cípica, hay algunos detalles que hay que pulir, ¿no es cierto? Yo creo que no hay que excluir a nadie, hay que tratar de incluir y ayudar, pero Belville veo que en el 2023 se va a regularizar, también tiene que participar en el cronograma, tenemos que ser inclusivos y solidarios con las fechas que no son fáciles, no es una lucha de muchos años, pero año tras año se va cumpliendo mejor, por lo menos en las reuniones que tuvimos los dirigentes están conformes, también hay que conformar a la gente de San Luis porque están muy cercanas a Río Cuarto y por ahí las fechas se sobreponen, hay que pulir un poco todo eso, yo tengo una opinión, pero en esa estoy bastante solo, Daniel, creo que hay que desenfocar el domingo como la única fecha, hay que tratar de correr algunos sábados, hay que tratar de correr algunos viernes, algunos jueves, San Francisco hicimos una prueba piloto por pandemia de correr los martes y a mí me gustaba mucho, a los demás dirigentes de mi club no tanto, pero creo que hay que tomarlo también en la carrera, en la parte financiera, en las apuestas, hay que ver muchos aspectos para decidir la fecha, pero como son tantos los frentes abiertos, Daniel, creo que discutir ahora eso es muy prematuro, pero a mí me parece que en el interior tenemos que pensar, no para el 2023 porque ya lo tenemos arriba y ya tenemos la fecha, pero para el 2024 ver algún día de la semana, que a mí me encantan los martes, poder hacer algunas reuniones, ¿no? Y entonces liberamos un poco los domingos para los demás, si no los domingos hay 7, 8 carreras en el centro del país y no se terminan de aprovechar porque después de la pandemia la caballada todos somos conscientes ha bajado un 30%, era difícil llenar antes, ahora con un 30% menos de caballo y cuesta un poco, yo creo que todo este programa de carrera del interior y sobre todo de Córdoba, todo este calendario fuertísimo porque es revolucionario para el 2023 va a hacer que haya muchos más potrillos, ¿no? Y eso va a facilitar para que en el 2023 y sobre todo el 2024 van a ser mucho más fuerte en la caballada del interior del país y entonces ahí vamos a tener un poco más de caballos para competir y bueno hay que irle buscando todas estas aristas, no hay que tener miedo a los cambios porque el mundo cambia, el turf cambia, la tecnología cambia y yo creo que podemos aprovechar días calendarios que hoy no los aprovechamos para no chocar tantos hipódromos y que no choque San Francisco con Santa Fe con Villamaría, Río Cuarto con La Punta, Córdoba con otro club y en el centro del país tenemos que pensar en otros días. Será para más adelante Daniel, pero hay que irlo pensando. El otro día, o sea, principios de este mes estuvieron en Río Cuarto reunidos dirigentes de los dirigentes y otras personas que hacen digamos el andamiaje de un club aquí en Río Cuarto con respecto a las fechas de Tour. ¿Se resolvió algo de eso? Porque no se supo más nada si se habían puesto de acuerdo o si todavía está en trámite ese tema. Sí, sí, hay un calendario hípico para el año que viene y está muy bueno porque este año lo hemos cumplido en un 95%. Yo no intervengo mucho en el calendario porque ahí está la Secretaría de Carrera que está más al tanto con todos porque uno a veces como dirigente piensa mucho en su club y se olvida que los otros también tienen que hacer sus carreras, ¿no? Pero sí salió bien la reunión y mucha gente joven que está trabajando y que ya en su nodule tienen los días que fueron de este año entonces hacen retoques y bueno, van acomodando también todas estas carreras de las estrellas que tenemos en el interior, todo este sistema de carreras de la Lotería de Córdoba y bueno, porque esto es un proceso selectivo entonces no se puede chocar ni ir para atrás, siempre se va para adelante. Pero sí, los clubes de Córdoba y de la región centro han madurado mucho, se ha trabajado bien y hay mucho por hacer todavía en otros aspectos pero sí, las fechas están bastante bien diagramadas. Yo creo que los clubes tenemos que avanzar, Daniel, en el tema este de las equivalencias para poder correr carreras más oficiales y para poder hacer antidoping en casi todas las carreras. Ese creo que es la cruzada para el año que viene. Viene un empujón muy grande con este sistema de selectivo de Córdoba y del resto del interior y a mí me parece que va a ser un año histórico del Tour. Entonces todos tenemos que acompañar con eso para que vayamos mejorando. Aparte, Daniel, vos sabés que todas estas buenas noticias son contagiosas. Yo tuve la suerte de estar en San Juan, después de estar en Tucumán, de ir a Córdoba y de andar por todos los clubes del interior dando vuelta y realmente ahora yo veía las carreras de Tucumán, cuántas carreras más con antidoping hay en el proceso de dos años. Otros días corrieron dos o tres carreras con antidoping y realmente uno siente que el mensaje va entrando, ¿no? Y en Tucumán realmente me llamó la atención la buena voluntad que hay de la caja, que son los administradores del hipódromo, de la comisión de carrera, gente con muchas ganas de hacer cosas y realmente tuvimos una experiencia maravillosa y esperamos volver el año que viene para el batalla. Lo mismo pasó en San Juan, también con muchas ganas, casualmente en el hipódromo también de Radatili van a correr una carrera oficial ahora para el mes que viene y nosotros de la federación la vamos a asistir a Alejandra y a todo el club, Alejandra Rodríguez, que bueno, no es la presidenta ahora, pero es la persona con que nosotros estamos trabajando, de poder correr en el sur una carrera oficial después de años, Luz, que no se hacía, entonces va calando de a poquito todo este proyecto y este discurso de regularizar la actividad, de correr carreras oficiales, de que los clubes puedan hacer carreras por llamado, hay muchos clubes que tienen concertista y nada más, entonces bueno, con San Juan va a pasar lo mismo el año que viene, esperamos estar en Mendoza y hay otros clubes que ya están mucho más avanzados como la Punta, Rosario, Las Flores, que ya hace mucho que lo vienen haciendo en Las Flores, ahora su carrera importante, su peregrini va a ser oficial también y está bueno, ¿no? Está bueno porque también vuelve de varios años a ser una carrera oficial y la federación trata de ayudar con todo eso. Claro, claro, y usted recién decía del antidoping y decía del engaño que por ahí existe, por eso se busca la equivalencia porque puede ser ganador de varias destropedas, oficiales o no oficiales del interior y va a Buenos Aires y después correrá de perdedores. Pero el antidoping es algo parecido porque en el doping, digamos, los caballos cuando pasa, pasa muchas veces, cuando los caballos del interior van a Buenos Aires y el rendimiento no es ni parecido al que tuvieron cuando ganaron en el interior, eso pasa hace años. Por eso es fundamental, van de la mano todo lo que usted ha planteado y lo que han hecho y lo que vienen haciendo y lo que van a hacer sobre el tema. Me parece extraordinario. Comparto de todo lo que ha dicho. Uno a veces como periodista tiene que guardarse este comentario por ahí. Yo digo, yo pregunto y usted contesta si le parece bien y si no, no contesta. Como usted me contesta todo, yo también tengo que ser sincero, yo comparto absolutamente lo que usted está haciendo y no está solo, no está solo porque a lo mejor hay gente que que piensa igual que nosotros, pero por ahí son gente mayor que ya no no puede o no no le da todo para poder involucrarse o no tiene ganas porque uno a medida que se va haciendo más veterano va perdiendo ganas en muchas cosas y también memoria y entonces eso me parece que es lo que limita un poquito a la falta de dirigente como usted decía. Ojalá los muchachos nuevos como hay varios que usted tiene al lado suyo que son extraordinarios muchachos con un pensamiento abierto espectacular y hay que cambiar no lo que está bien hay que cambiar lo que está mal que es lo que usted hacía referencia en la nota a la cual ya vamos terminando porque si no nos van a sacar del aire No, yo la verdad te digo Daniel yo soy muy ejecutivo me gusta hacer las cosas y no dar tantas vueltas por eso también evacúo los interrogantes a mí me gustaría ir más rápido me gustaría ir más rápido porque hay cosas que hace tantos años que las venimos charlando y ahora que las tenemos definidas hay que hay que avanzar yo entiendo que cada club tiene sus cuestiones políticas económicas nosotros en San Francisco también los tenemos pero tratamos siempre de ir para adelante y creo que que bueno contagiando un poco esta conducta de avanzar de marcar tendencias como te decía la otra vez y de tener grupos de trabajo con gente joven de cabezas abiertas que de paso van a ser los que nos van a suceder a nosotros uno tiene que formar gente porque todos tenemos nuestro día de vencimiento por una cosa o por otra entonces yo quiero dejar todo en la cancha en este lugar por ejemplo en San Francisco que ya me queda poco en la federación y no terminar un mandato y después decir ¿cómo no hice esto? ¿cómo no? no me quedo con ganas de nada yo la verdad Daniel que uno le mete con todo y cuando me vaya del club o acompaña a los que sigan no me quedo con ganas de hacer nada porque todo lo que pudimos lo fuimos encarando y con la federación quiero hacer lo mismo nada más que bueno los dirigentes todavía están mirando qué hacemos ¿no? creo que el sistema de equivalencia si arranca el año que viene le va a dar mucha fuerza a los clubes nos va a unir también con los clubes centrales porque por ahí hay muchos que generan rispideces que no les gusta que seamos amigos ¿no? y yo creo que por ejemplo el Jockey Club San Isidro que es un Jockey Club como todos los nuestros pero que sería nuestro padre tenemos que llevarnos muy bien porque son dirigentes de otra categoría por supuesto somos conscientes pero somos Jockey Club también entonces nosotros lo tenemos como lo que está mejor en el ranking y tratamos de imitar las cosas que hacen ellos ¿no? entonces ellos también nos deben ayudar a nosotros porque somos sus hijos y creo que ese feedback de ida y vuelta está empezando a funcionar a través de nuestros representantes de nuestros mensajeros interlocutores y me da mucha esperanza que podamos hacer un solo tour federal para todo el país y tenemos muchas materias pendientes en la parte deportiva en la parte fiscalización en la parte del juego y bueno lo vamos a ir solucionando de a uno el interior quiere solucionar todos los temas pendientes y en eso creo que estamos todos de acuerdo muchas gracias muy amable Andrés como siempre un abrazo gracias a vos Daniel y bueno vamos a ver como sigue todo esto el proceso importante de la revolución del tour del interior empieza el 4 de diciembre en San Francisco con esta carrera de precoces por 2 millones de pesos y todo el año que viene con esta millonada de premios que tenemos para todo el interior y sobre todo para la provincia de Córdoba que va a cambiar el tour del interior no tengo ninguna duda un abrazo para vos